Lección 59 Estas son las ideas a repasar el día de hoy. Lección 41 a la 45 Lección 41 Dios va conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo puedo estar solo cuando Dios está siempre conmigo? ¿Cómo puedo dudar o sentirme inseguro cuando en Él mora la perfecta certeza? ¿Cómo puede haber algo que me pueda perturbar cuando Él? ¿Cuándo Él mora en mí en paz absoluta? ¿Cómo puedo sufrir cuando el amor y la dicha me rodean por mediación suya? No he de abrigar ninguna ilusión con respecto a mí mismo. Soy perfecto porque Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Lección 42 Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. Hoy no recurriré a mis propios ojos para ver. Quiero estar dispuesto a dejar a un lado la lamentable ilusión de que puedo ver e intercambiarla por la visión que Dios me da. La visión de Cristo es su regalo, Él me lo dio. Hoy me valdré de este regalo de manera que este día me ayude a comprender la eternidad. Lección 43 Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Puedo ver lo que Dios quiere que vea. No puedo ver nada más. Más allá de su voluntad, sólo hay ilusiones. Son estas las que elijo cuando pienso que puedo ver separado de Él. Son estas las que elijo cuando trato de ver con los ojos del cuerpo. No obstante, se me ha dado la visión de Cristo para reemplazarnos. A través de esta visión es como elijo ver. Lección 44 Dios es la luz en la que veo. No puedo ver en la oscuridad. Dios es la única luz. Por lo tanto, si he de ver, tiene que ser por medio de Él. He tratado de definir lo que es ver y me he equivocado. Ahora, ahora se me concede poder entender que Dios es la luz en la que veo. Le daré la bienvenida a la visión y el mundo feliz que me mostrará. Lección 45 Dios es la mente con la que pienso. No tengo pensamientos que no comparta con Dios. No tengo pensamientos aparte de los suyos, porque no tengo otra mente que la suya. Puesto que soy parte de su mente, mis pensamientos son suyos y los suyos son míos. Yo le llamo a esta lección 59 una lección de poder. Son cinco ideas que vamos a trabajar el día de hoy que nos empodernan. ¿Por qué? Porque Dios va conmigo donde quiera que yo voy y decir que donde yo esté, en el lugar que yo esté, es el lugar correcto y perfecto donde tengo que estar. Porque no se trata de que si estoy en un sitio Él no está conmigo, o si me voy a otro lugar Él no está conmigo. Él siempre está contigo, Él siempre está conmigo. Porque nosotros, en esa mentalidad recta, pues estamos con Él. Cuando siento temor y miedo es porque me he separado, he tenido pensamientos de separación. Y dicen, ¿y cómo puedo sufrir cuando el amor y la dicha me rodean por mediación suya? Es porque Él está en ti y en mí. Cuando yo sufro es porque me estoy creyendo un ente separado. Porque estoy pensando que soy víctima del mundo que estoy viendo. Y realmente he olvidado que Dios va conmigo donde quiera que yo voy. En esa visión, Dios es mi fortaleza. Entonces la visión es su regalo. ¿Cuál es la visión? El ver, el ver que nosotros estamos acostumbrados hasta que aprendimos a aceptar esta idea, es el ver a través del cuerpo. Pero existe algo más allá de ese ver, que es la visión. La visión es su regalo porque cuando nosotros elegimos ver con la visión de Cristo, estamos viendo el ser en esencia, la criatura de Dios que es mi hermano, que soy yo. Y no me dejo engañar por las ilusiones. Por eso decía que hoy no voy a recurrir a mis propios ojos para ver. Estoy dispuesto a dejarnos a un lado, dejar de lado esa ilusión que me hace sufrir, que me genera temor, que me hace enojar, que me da rabia. Bueno, todos esos derivados del miedo que la visión no me va a llevar hasta allí. Me lo lleva a esa interpretación que le doy al mundo. Entonces hoy me mandaré de este regalo de manera que este día me ayudo a comprender la eternidad, lo que es verdad, Dios, lo que es verdad. Dios es mi fuente y no puedo ver separado de Él. Entonces le llamamos que son cinco poderes porque fíjense, Dios va conmigo donde quiera que yo voy, Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Si yo acepto estos regalos que Él me da, entonces estaré empoderándome. Porque Dios está donde yo esté y Él es mi fuente. O sea, todo lo que procede de Él en mí se extiende a través de mí, a través de mis hermanos. Entonces cuando yo permito que se haga su voluntad, ¿verdad? Allí estará manifestándose lo que es la verdad. Me hago un lado y dejo que Dios me muestre el camino, que me guíe, que me oriente. El Espíritu Santo es el mediador que nos dejó para nosotros poder despertar, recordar quiénes somos. ¿Quién soy? El Santo Hijo de Dios. Y como soy su Santo Hijo, pues Dios siempre está conmigo, es mi fortaleza y es mi fuente. Su visión es mi regalo, por eso no puedo ver separado de Él. Dios es la luz en la que veo. Por eso no podemos permanecer en oscuridad, porque su luz, su luz resplandece en ti y en mí cuando nosotros elegimos ver la verdad. Esa es la única luz que procede de nuestra mentalidad recta con Él. Por lo tanto, si es de ver, tiene que ser por medio de Él. He tratado de definir lo que es ver y me he equivocado, porque hemos creído que lo que interpretamos, los juicios que hacemos del mundo, esa es la visión. Esa no es la visión. La visión es ver manifestado lo que Él realmente quiere para nosotros y desempeñar el papel que Él quiere que desempeñemos. Nuestra única función es ser feliz y para ser feliz yo necesito utilizar la llave del perdón, ver a mis hermanos más allá de lo que me muestra, de sus funciones, de su rol, que desempeñan en este mundo. Dios es la mente con la que pienso. Todos los pensamientos que tengo en unión están en mente recta con Dios. Mis pensamientos no pueden apartarse de Él, a menos que yo elija creer en el sistema del ego. Entonces, esos pensamientos que se van a manifestar, pues estarán en separación y me daré cuenta de que no estoy en mentalidad recta. Dice, no tengo pensamientos que no comparta con Dios, no tengo pensamientos aparte de los suyos porque no tengo otra mente que la suya, puesto que soy parte de su mente. Mis pensamientos son suyos y los suyos son miembros de una elección. Reconocer que Dios es la mente con la que pienso. Cuando no estoy en ese pensamiento, pues están esos pensamientos no amorosos que perturban y ocultan la luz. Pero que la luz siempre va a estar y va a prevalecer y en ese reconocimiento, pues se disiparán las nubes, que son esos pensamientos no amorosos. Elijamos, pues, empoderarnos con estas cinco ideas del día de hoy. Les deseo que pasen un excelente día y un disfrute y un gozo de saber quiénes somos. Que no estamos solos y que no hay nada que temer. Un abrazo.